La noche y día nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí Nunca estabas triste por el camino Dejas melodías en tu alma a mí Y con el envío de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche el pasión de plenilumbre En tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias volví el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada de ti? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser que añora? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Pacaraí Todo te recuerda mi amor Te llama, cuñada de Pacaraí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Pacaraí Todo te recuerda mi amor Te llama, cuñada de Pacaraí Co Con Ag Nup Com